Buenas tardes. Les habla Denis Svon, de la organización de la RUJ. Esta es la reunión semanal, el informe semanal. Hoy es viernes 5 de mayo, una fecha importante en la historia no solamente de México, sino a nivel universal. Y esta ha sido una semana de la que creo no nos vamos a olvidar por algún tiempo. Una semana donde hemos vivido, por un lado, un ataque por drones, aviones de control remoto, en contra del Kremlin, donde el Kremlin acusó directamente a Estados Unidos, el Reino Unido, la OTAN, de estar detrás de un intento de asesinato de Vladimir Putin en ese ataque. Y todo lo que eso conlleva en el cuadro estratégico, parece que vamos hacia un choque total estratégico. Y también esta última semana, de importancia parecida, un choque total en el mundo financiero. En lo que ha sido el último, el más reciente de los rescates bancarios en Estados Unidos, el Banco First Republic. Y la manera en que se llevó a cabo eso y la reunión del martes y miércoles de la Reserva Federal, donde decidieron de nuevo aumentar las tasas de interés, creando una situación donde una explosión del sistema financiero del transatlántico se vuelve cada día más inminente. Y estos dos acontecimientos estratégicos que estoy mencionando de entrada, en realidad están directa y causalmente conectados. No de la manera en que se suele pensar la cuestión de la causalidad, como el choque de bolas de billar, cuando una pelota le pega a otra y una se mueve en la dirección, dependiendo del ángulo de incidencia, una relación cinética de ese tipo. Eso no es causalidad en el universo real, es causalidad en el mundo de gente como, por ejemplo, nuestro amigo Euclides o el de Newton, que no describen la realidad física, sino que es una abstracción, una reducción matemática falsa de lo que es el mundo real. Ahora, la causalidad verdadera se empieza a explicar si uno considera, por ejemplo, cuando uno evalúa algo como lo que pasó con los drones en el Kremlin, uno tiene que siempre hacerse la pregunta cuando hay un K-Man y uno está investigando cuál es el motivo, cuál es el medio y cuál es la oportunidad. Y esto es la forma clásica en la que los detectives investigan. Pero por mucho lo más importante aquí es el motivo, es decir, la pregunta cuivono, quién se beneficia, quién tiene el motivo, la intención, por qué. Porque si no cuadra esa parte, entonces puede haber oportunidad, puede haber medio para lograrlo, pero es un sinsentido. Como el argumento de que Rusia estuvo detrás de la destrucción de los gasoductos de Nord Stream. Una locura total pensar que ellos hayan sido, porque no hay motivo. De la misma manera, hay que descartar lo que algunos en Occidente han argumentado para desprestigiar la argumentación rusa, de que no, esto seguramente fue una operación de bandera falsa por parte de los rusos. Bueno, de que tienen los medios para hacerlo, sí, la oportunidad, obviamente. Pero motivo, es decir, el cuivono, hacer que el Kremlin, el centro del poder del Estado ruso, de la Federación Rusa, sometida a un ataque de ese tipo, es un sinsentido. Especialmente cuando tomamos en consideración que sí hay motivo en cuanto a lo que ya sabemos ha sido la guerra ofensiva para la destrucción de Rusia, incluso hacia la provocación de una confrontación termonuclear. Y quiero mencionar esto del motivo de entrada, porque en el mundo real la causalidad no ocurre, como decía Newton, por ejemplo, con bolas de billar que se chocan unos con los otros y se mueven de esa manera. La causalidad verdadera viene, como dice Leibniz, de la acción humana, intencional, volitiva, que afecta el cambio de un proceso dinámico a otro proceso dinámico. Pero la causalidad entre el desplome financiero y la cuestión de la guerra no se encuentra en una cuestión cinética, lineal, que si las compañías militares ganan más dinero y que la conexión con Wall Street no funciona de esa manera. Funciona a través de la verdadera causalidad, que es la intención de los actores, en este caso. Y si uno no entiende la intención, es decir, el motivo, la verdadera causalidad en el universo físico, especialmente en el mundo político, no se puede entender. Vamos a retomar ese punto, pero primero quiero desarrollar un poco más de lo que es el cuadro estratégico, tomando estos dos momentos causalmente conectados del proceso general. Primero lo de los drones. Bueno, creo que todo el mundo ha visto los videos y sabe lo que pasó el martes 2, donde dos drones atacaron al Kremlin y uno se vio que estalló o lo derribaron muy cerca, muy, muy cerca del Kremlin. Lo interesante aquí es que en cuestión de unas cuantas horas Rusia oficialmente responsabilizó a Estados Unidos, al Reino Unido y la OTAN, explicando que han llevado adelante una guerra de destrucción en contra de Rusia y este nuevo acontecimiento forma parte de eso e incluye lo que es esto, dijeron, es un intento de asesinato del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Ahora, la reacción en Occidente ha sido no solamente hipócrita, sino verdaderamente insultante, porque entre los comentarios han habido las de Kirby, el portavoz del Departamento de Estado. Anteriormente había estado como el portavoz en el Pentágono y él dijo, por favor, claro que no tuvimos nada que ver. Y dijo, yo les puedo asegurar que Estados Unidos no tuvo nada que ver con este incidente. De la misma manera en que Estados Unidos aseguró que no tuvo nada que ver ni sabía de lo que pasó con Nord Stream, Estados Unidos no sabía ni tenía, sabía nada, no tuvo nada que ver con la fabricación de disque pruebas sobre armas de destrucción masiva en Irak, como el incidente del Golfo de Tonkin, etcétera, etcétera, etcétera. Donde claramente la función de inteligencia, según lo ha dicho, por ejemplo, Pompeo, cuando fue director de la CIA, es hacer trampa, mentir y confundir a la gente. Eso es lo que hacen, mentir. Y él lo dijo. Somos expertos en esto. Entonces, eso fue lo de Kirby, pero quizás más peligroso fue lo que dijo Blinken, el secretario de Estado, donde él dijo, bueno, nosotros no tenemos información, claro, todo lo que diga el Kremlin, hay que tomarlo con una jarra entera de sal, es decir, esto no hay que tomarlo en serio. Y dijo, en todo caso, Ucrania se tiene que defender a sí mismo, con lo que básicamente están dando el visto bueno a este tipo de ataque. Porque si esto es la defensa de Ucrania, entonces, pues eso justifica todo. Ahora, hay muchas reacciones de los rusos, han habido muchas declaraciones. Quiero darles dos o tres ejemplos. Una de Antonov, que la vimos anoche. Él es el embajador ruso en Estados Unidos, donde dijo algo muy interesante. Hablando como suele hacer los impelos en la lengua, dijo, ¿y cómo reaccionaría en los norteamericanos? Si un drone le atacaría la Casa Blanca, el Capitolio o el Pentágono. La respuesta es obvia para cualquier político, como también para cualquier ciudadano común y corriente. Luego dijo, esto fue un intento de asesinato en contra del presidente de la Federación Rusa. Y la idea de que fuimos nosotros, dijo, ¿qué creen? Esto es absurdo. Como Rusia misma hubiera provocado un ataque en contra de sí misma, en el corazón mismo de nuestra existencia como Estado. Y dice, Moscú esperaba mejor del gobierno de Estados Unidos y que tuvieran los pantalones y la dignidad necesaria para condenar este acto terrorista. Dijo, el mundo se acuerda, como en el 2001, el presidente ruso, Putin, fue el primero en ofrecerle ayuda al pueblo norteamericano que en ese momento habían sido sometidos a un ataque terrorista. Cierra comillas. Y es muy interesante que lo recuerde y es cierto, porque Putin fue el primero que le habló a Bush y le dijo, nosotros no solamente no tenemos nada que ver, sino que queremos ayudar. Vamos, no estamos en la alerta nuclear. No tienes nada que ver con eso. Y ofreció y siguieron viendo toda la ayuda que se pudo dar sobre el tema del acto terrorista del 2001. Hoy es una situación muy diferente, obviamente. Luego, hoy habló Lavrov en la reunión de los cancilleres de la Organización de Cooperación de Shanghái, reunidos en Goa, India. Él se reunió con el canciller chino, que fue importante, interesante de por sí, y dijo, nosotros no vamos a responder con palabras sobre si esto es o no un casus belli. Vamos a responder con acciones concretas, dijo. La severidad de este crimen se ve agravada por el hecho de que el Kremlin en Moscú es la residencia del jefe de Estado de Rusia. Y el cinismo especial de las acciones de las autoridades ucranianas neonazis reside en el hecho de que fue un intento en contra de la vida, un conato en contra de la vida del presidente de Rusia y que se hizo en vísperas del Día de la Victoria y las manifestaciones del 9 de mayo, de los batallones inmortales, donde celebran la victoria en contra del fascismo después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego pasa a hablar más sobre ese punto. Esto del 9 de mayo es importante porque los neonazis en Ucrania inmediatamente dijeron, jaja, ahora ya no van a poder tener las reuniones y marchas y demás que habían programado para el 9 de mayo. El Lavrov anunció que sí, Peskov dijo que sí, va a seguir adelante. Putin va a asistir a la marcha cerca del Kremlin y que esto no lo va a parar. Ahora, Ryabkov, el vicecanciller, dijo, vamos a usar todos los medios a nuestra disposición para responder en el momento y de la manera que mejor nos parezca. Y dijo, nadie cree a Estados Unidos cuando niegan su responsabilidad en este acto. Y eso es verdad. En el mundo entero, la gran mayoría de la gente, como en el caso de Nord Stream, simplemente no creen lo que le están diciendo los grandes medios. Ahora, eso en cuanto a las acciones directas de Estados Unidos de Rusia. Pero quiero ahora hablar un momento sobre los comentarios de varios expertos sobre lo que significa esto. Hay diferentes versiones con diferentes tipos de evaluación. Pero el que me parece más significativo de todos es el de un coronel suizo que se llama retirado, coronel retirado, el coronel Bossart, experto en estos temas nucleares y militares, que además ha hablado un par de veces en las conferencias internacionales del Instituto Schiller. Y él dijo varias cosas. Primero dijo, esto fue una operación profesional. Esto no fue un par de individuos que simplemente lanzaron su drone ya, porque hay sistemas súper avanzados y sofisticados en Rusia en general y especialmente alrededor del Kremlin. Lo describe en detalle y lo que tuvo que haber pasado para poder llegar a donde llegaron. Y luego la otra cosa que dijo es lo siguiente. Miren, esto es una sonda. Están sondeando la capacidad de respuesta de Rusia de la misma manera en que lo hicieron cuando atacaron con drones también la base aérea de Engels en territorio ruso, que es una base aérea, como se acordarán, que es importantísima para la capacidad de respuesta nuclear de los rusos, donde hay bombarderos, donde hay también los aviones que se utilizan para reabastecer de combustible a los aviones y todo lo demás. Entonces, eso ocurrió en diciembre. En ese momento, Bossart había dicho, cuidado, esto es muy importante. Esto no es simplemente simbólico, están demostrando una capacidad, es un sondeo. Y dijo que le parecía a él que estaba ocurriendo lo mismo con este caso de Kremlin. Yo quiero recalcar eso porque la gente que trata de decir, bueno, pero fueron dos drones y no fue, obviamente no tenía una carga explosiva muy grande. ¿Cómo iban a matar al presidente de Rusia con eso? Los magnicidios y los intentos de asesinato profesionales que se realizan nunca, nunca, nunca jamás ocurren sin sondear previamente la capacidad militar de respuesta para perfilar el sistema de defensa, para perfilar políticamente, militarmente, psicológicamente la respuesta de la parte contraria. Es decir, cuando hay un asesinato que está en proceso, no empieza con el asesinato, termina con el asesinato. Y esto obviamente es la manera en que lo están considerando los rusos. Ahora, revalúen en base a eso la gravedad de la situación desde la óptica de los rusos, que al final de cuentas, con todo respeto a otros países. Esto no es Sri Lanka, no es Haití, no es Bolivia, no es Tailandia. Esto es Rusia, la federación rusa. Y acordémonos de lo que dijo Putin en la parte de las preguntas y respuestas de una conferencia de prensa reciente de hace como un mes, cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué piensa del hecho de que todo indica que Estados Unidos y la OTAN están tratando de lanzar una guerra de dos frentes, en contra de China y también en contra de Rusia? Y la respuesta de Putin fue, yo no lo llego a entender. Yo antes había pensado que algo estaba detrás de esto, que había alguna manera de entender esto. Y dijo, esta gente está loca, simplemente están locos. Esto es irracional, esto es extremadamente peligroso. Entonces, viendo esto desde la óptica rusa, con lo que ha pasado, con lo de Engels, la base aérea Engels, y con lo que acaba de ocurrir con el Kremlin, creo que, como dijimos en nuestro informe del miércoles, el informe diario que sacamos, el encabezado fue, la noticia es que la guerra termonuclear no se desató anoche, porque bien podría haber ocurrido. Y estamos absolutamente al filo de la navaja. No estamos a un segundo de la medianoche, estamos a medio segundo, un cuarto de segundo. Ahora, una de las cosas, uno de los motivos del cuivono detrás de todo esto, es el hecho de que los controladores de Kiev, y Kiev nunca hubiera hecho esto por cuenta propia. Esto viene con instrucciones de Washington, de Londres, de la OTAN. Esto lo dicen los rusos, y además es algo que nosotros consideramos que también es así. Pero entre las cosas que les preocupa es el hecho de que no quieren que la paz estalle, que no brote la paz. La guerra sí, que estalle la guerra, pero no la paz. Y después de la reunión o la llamada telefónica del miércoles 26 de la semana pasada, entre Xi Jinping y Zelensky, donde no conocemos todos los detalles, pero claramente indica que hay una trayectoria posible para empezar a abordar la crisis y resolverla, eso inmediatamente llevó al otro día, jueves 27, a la visita a Kiev de la plana mayor de la inteligencia británica, incluido el ex jefe del MI6, Dear Love, incluido también del lado estadounidense, los expertos en la provocación de las guerras con Rusia, el Ian Brzezinski, que es exactamente el hijo de Zbigniew Brzezinski y de tal palo tal astilla. En este caso es un seguidor de toda la idea de Brzezinski, de las provocaciones para rodear a Rusia, para provocarla y dividir a Rusia en 40, 50 disque nacioncitas, es decir, ni naciones, sino divisiones étnicas y demás. También en el mismo 27, después de la visita de Dear Love, también salió un artículo publicado por la RUSI, que es el centro de estudios, el think tank británico, más antiguo, más prestigioso, etcétera, donde publicaron un artículo donde dijeron, bueno, aquí lo que puede ocurrir es que los rusos pueden lanzar una provocación nuclear en una nucleoeléctrica, causando un incidente como el Zaporilla o cualquier otro lado. Y esto es alarmante. Y luego dicen, no hay ninguna prueba de que eso esté ocurriendo. No tenemos indicación de que estén por hacer eso. Pero como es factible, tenemos que lanzar un contrataje. Tenemos que estar preparados para caerle con todo. Es decir, un escenario de provocación total. Luego están las declaraciones de todo el grupo de los que quieren fragmentar y dividir a Rusia en pedacitos para acabar con el Estado Nacional, que están anunciando que dentro de Rusia y fuera de Rusia ya se ha lanzado la guerra total. El jefe, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, habló de esto en una entrevista del 3 de mayo e identificó en particular a un tal Janusz Bugashki, que escribió un libro importante que se llama Estado fallido, una guía para la ruptura de Rusia. Ahora, en este número de nuestra revista IR, hemos publicado un paquete de una evaluación, con un análisis a fondo de todo este aparato que está tratando de llevar hacia la fragmentación de Rusia, dividirla en pedacitos, y nosotros también identificamos la importancia de Bugashki, como lo hizo Patrushev. Dijo Patrushev, la destrucción de Rusia o su debilitamiento al nivel de un país de tercera categoría bajo gestión extranjera es lo que pretenden realizar. Quieren apoyar la inestabilidad en las naciones vecinas de Rusia y llevar a cabo una guerra de información para avivar el separatismo interno. Entonces, eso también es un proceso que está en marcha. Ahora, pasemos a la segunda parte del panorama estratégico, que es lo que está pasando con la quiebra, la bancarrota del sistema financiero del transatlántico. Lo que pasó esta semana, como seguramente han leído, es que entre el gobierno de Estados Unidos, el Tesoro y la FDIC, negociaron con varios bancos, en particular el banco JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, que se iba a resolver el caso de la quiebra del First Republic Bank de California, que claramente había caído en la insolvencia total, como había ocurrido con el Silicon Valley Bank un mes antes. Y el arreglo al que llegaron es que la JP Morgan se le iba a dar 200 mil millones de dólares de los activos del banco que quebró, del First Republic, es decir, la cartera de los préstamos y demás, 200 mil millones de dólares, y solamente tendrían que tragarse 92 mil millones de dólares en pasivos, es decir, depósitos que tenían en la First Republic, que asumió la responsabilidad por eso JP Morgan, pero no lo asumió así nada más, a pesar de que les estaban regalando 200 en activos y dándoles 92 nada más en pasivos, ahora hagan las sumas y las restas. Pero no solamente eso, sino que la FDIC, es decir, el Tesoro de Estados Unidos, le dio una línea de crédito de 50 mil millones de dólares a la JP Morgan para con eso reembolsar el dinero de los 30 mil millones de dólares que la JP Morgan había puesto con otros bancos antes en la First Republic, es decir, no perdieron nada en eso, y también le aseguró, le dio garantías a la JP Morgan de que cualquier pérdida de esos depósitos o de los préstamos malos o lo que fuera, el gobierno iba a ser corresponsable con eso, es decir, la JP Morgan no va a perder sino quizás la mitad del poquito que se tragaron de la basura, la basura tóxica. Ahora, Jamie Diamond, que es el jefe de JP Morgan, dijo lo siguiente, les puedo asegurar que el sistema bancario está absolutamente sano sano y en buenas condiciones. Es un poco como la declaración de Kirby, les puedo asegurar absolutamente que Estados Unidos no tuvo nada que ver. Lo que sí dijo Diamond es que es probable que tengamos que reducir los préstamos que hacemos. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Bueno, la JP Morgan primero ya tenía más del 10% de los depósitos totales del sistema bancario de Estados Unidos. Era algo ilegal que asumieran más depósitos, pero les dieron permiso de eso, es decir, movieron las reglas para que pudieran hacer eso. El banco más gigantesco que existe en Estados Unidos se volvió todavía más gigantesco. Estoy buscando las cifras que tengo aquí en algún lado. Pero bueno, los repósitos que tiene, los activos de la JP Morgan aumentaron con esto de 3.3 billones de dólares a 3.5 billones de dólares. Por mucho, el más grande de Estados Unidos. Y como dijo Diamond, pues ya no vamos a estar haciendo tantos préstamos. Ahora, si uno estudia las estadísticas de los préstamos de los bancos en lo que va de este año, los préstamos han caído. Y esto es todo lo que ha pasado con la emisión cuantitativa. Ha habido una emisión cuantitativa para rescatar a los bancos, pero no transmitido a través de préstamos al sector productivo o aún al sector improductivo a través de préstamos bancarios. Es decir, simplemente están engullendo todo. Se está volviendo más y más y más y más grande el cáncer. Mientras que se aumenta el circulante en todo este caso y los agregados financieros. A la vez, la Reserva Federal aumentó la tasa de interés en un cuarto de punto. Es decir, ya estamos a más del 5%. El nivel más alto en 20 años, ya hay quiebras por todos lados, ya nadie está comprando casas, no se pueden comprar carros, la deuda del consumidor, la gente está incumpliendo. O sea, lo que hemos visto esta semana es exactamente lo que les dijimos que iba a ocurrir, que iban a tratar de poner simultáneamente el acelerador a fondo con la emisión para rescatar a los bancos y a la vez el freno para garantizar que nada fluyera hacia la actividad productiva. Entonces, están haciendo exactamente al revés lo que es el Glass-Steagant, porque lo que hace Glass-Steagant es que pone el freno absoluto a los préstamos y la actividad bancaria especulativa y alimenta con más crédito la actividad productiva. Aquí, lo que ha ocurrido es al revés. Hace 15 años, cuando ocurrió lo del 2008, en Estados Unidos teníamos 8,000 bancos. Hoy tenemos 4,000. Es decir, ya se están comiendo los grandes, se están comiendo a los chiquititos. Y ahora seguramente lo que va a pasar, lo que se inicia con esto, con respaldo del gobierno es un proceso donde va a haber una mayor, mayor, mayor concentración de insolvencia en unos cuantos bancos. El modelo canadiense, el modelo británico de unos cuantos bancos universales. Entonces, tenemos una situación donde, de hecho, hay una carga explosiva en el sistema que está creciendo en la medida en que hacen exactamente lo opuesto a lo que se tiene que hacer. Ahora, hay una discusión importante que se ha generado en Europa y en Estados Unidos sobre el tema de Glass-Steagall. En Suiza, una congresista o parlamentaria blogger que es la hija Magdalena Martulo Blocher del Parlamentario del Consejo Nacional Suizo, es la hija del miembro fundador del Partido Popular Suizo, Christophe Blocher, y ella dijo, lo que necesitamos aquí es separación bancaria, lo que hizo Estados Unidos aquí es inaceptable, tenemos que tener esa separación bancaria. Y les podemos decir, por nuestra actividad organizativa aquí en Estados Unidos, esta semana tuvimos, no sé, media docena, quizás una docena de reuniones en oficinas del Congreso con asesores de congresistas, la discusión es sobre Glass-Steagall, porque no es nada más Marcy Kaptor quien la puso como proyecto de ley, sino que esto es algo que ya es una discusión. Y las intervenciones nuestras en Estados Unidos e internacionalmente están planteando una alternativa que bajo condiciones de este tipo de crisis sistémica en lo estratégico y lo financiero cobran una importancia muy particular por la manera en que la causalidad funciona en el universo político y en el universo físico. Y esto me lleva de regreso con esto quiero cerrar con el concepto que les decía anteriormente. la causalidad en el universo físico no es cuestión de dos cosas que se pegan de manera mecánica. La causalidad tiene que ver con la intención, con la acción en este caso a voluntad del hombre para hacer correcta o incorrectamente lo que coincide con lo que se puede identificar como la intención del universo físico. sí, la intención del universo físico, eso es lo que dije, porque hay una direccionalidad y hay un proceso de creación constante en el universo físico. Ahora, cuando hablamos del hombre, tenemos que remitirnos a lo que dijo Leibniz, cuando él habló de exactamente esta idea de que el hombre está dotado de una capacidad creativa y de poder escoger y decidir cómo actuar ante la situación que lo enfrenta y la manera en que actúa, sí o no, A o B, cambia el universo físico-político que lo rodea. dijo Leibniz, mirando hacia atrás, uno tiene que aceptar necesariamente que todo ocurrió como Dios quiso que fuera y uno tiene que estar en una condición de aceptar lo ocurrido como la voluntad de Dios, dice Leibniz. Pero hacia el futuro, dijo, como el hombre es copartícipe del proceso de creación, no es cuestión de lo que él llama la razón perezosa de quedarse cruzados de brazos y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, porque el hombre dice, es capaz de actuar y tiene la capacidad de actuar de una manera que él piensa y considera que coincide con lo que Leibniz llama la voluntad presuntiva de Dios. Es decir, mientras el hombre actúa de una manera creativa acorde con lo que él llama la voluntad presuntiva de Dios, el resultado va a ser del crecimiento de esa capacidad creativa de la humanidad y su desarrollo como especie. Y creo que ese concepto no lo tenemos que plantear en términos religiosos, lo podemos plantear en términos físicos, lo podemos ver en términos filosóficos. Esa idea de actuar, aunque sea una acción relativamente pequeña, de un grupo, de una persona, de varios individuos, de una manera que coincida con la manera en que el universo físico real está organizado en su proceso de desarrollo, esa coincidencia es lo que produce los cambios causales. Negativamente, cuando uno no hace eso, tenemos resultados como los que estamos viendo ahora. Esto entonces es, yo creo, una manera de corregir ese famoso dicho de que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Eso no es cierto en geometría. Es solamente cierto en un mundo euclidiano, plano euclidiano, que no tiene curvatura. Dentro de eso, sí, claro, pero ese no es el universo físico. Lo mismo con el universo físico. La conexión de acción real, más corta, entre comillas, la acción mínima, coincide con esa acción humana que se organiza en el sentido que nos dice Leibniz, de concebir la voluntad presuntiva de Dios y actuar en base a eso. Lo que está pasando esta semana, de la que no nos vamos a olvidar por mucho tiempo, en lo del Kremlin y en la cuestión económica, es precisamente la manera en que estamos violando ese concepto fundamental de la manera en que el ser humano se distingue de todas las otras especies. Lo vamos a dejar ahí por ahora y vamos a pasar a la discusión. y vamos a dejar la discusión.